Aunque te vayas al otro lado del mundo y hayas decidido alejarte de mí Mi hermano y yo decidimos irnos por el camino de la música Prácticamente empezó por un juego y se volvió algo innato Porque lo hacemos desde niños, estuvimos metidos en la música Hemos estado metidos en la música desde que tenemos uso de razón Entonces se metió el bichito en nosotros y nunca ha parado Ya a este punto donde vamos en nuestras vidas pues lo hemos hecho ya de una manera más organizada Haciendo nuestra propia música Las influencias de cada uno es lo que aporta al producto final de Santa Carmen Las letras hasta ahora las escribe mi hermano y es más o menos como en obra negra Y después en un ensayo se empieza a pulir todo Sentimos que las influencias de cada uno, más que sean los proyectos en los que haya participado cada músico Es el contexto con el que nació mi hermano y yo venimos del eje cafetero Y claro, allí la música que escuchábamos siempre fue música colombiana, la música popular Música de los baladas de los años 70 Sentimos que todo eso está impregnado en nuestra música Algo de mí es un bolero, en su esencia es un bolero Pero se ha fusionado con el pop Tiene algo de latín, tiene algo de jazz, tiene algo de son cubano, de salsa Es un rock también, entonces pues realmente fue algo premeditado No fue algo pensado, vamos a hacer tal cosa, no Sino que en el momento de la creación del grupo Cada uno empezó a aportarle a la canción hasta que dio este producto final El video se quiso hacer alusivo o se hizo alusivo un poco a la historia de la canción Se hizo a blanco y negro precisamente evocando tristeza La letra de Algo de mí, del sencillo Algo de mí Es una letra que evoca despecho, hay tristeza, hay como un poquito de soledad Nos acompañan dos modelos Un saludo para ellos igual y también un saludo para nuestro director Orlando Chabur Donde se cuenta un poquito de la historia Muestran unas imágenes donde la mujer es la que queda sola, es la que queda en el vacío Porque la otra persona fue la que se llevó todo Ahorita en el 2017 vamos a empezar a tocar Vamos a hacer una gira por universidades, por colegios, bares de la ciudad Y de pronto es posible que vamos a nuestra tierra natal que es Pereira A Lede Cafetero, también Armenia Manizales De pronto vamos a Medellín y Cali, estamos ahí conversando para salir a tocar Ahorita lo que queremos es que la gente nos vea en vivo Que haya un contacto real, más allá de las redes sociales Y que se enamoren de nuestra música Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales En nuestro canal de Youtube Santa Carmen, una sola palabra En Instagram, Santa Carmen Oficial En Facebook, Santa Carmen Y en Twitter, Raya al Piso, Santa Carmen Algo de mí siempre tendrás Algo de mí siempre tendrás Lapo de mí siempre tendrás El link tiene la Gabo de Mолет 아버za Y en la página de eso